Rápido, hemos alcanzado los 140 kilómetros hora. El desplazamiento temporal está a punto de comenzar. ¿A dónde vamos, tijita mía? Elija el favorito que le dé mejor al pico y no te olvides de votar por el mejor. El debate comenzó. Queridos amigos, soy el canijo de ERE. Imaginad por un momento que vais por la calle andando y quedáis atrapados en un loop espaciotemporal en el que siempre se repite el mismo día. ¿Dónde preferís despertaros? ¿En las ferias de Sevilla o en el carnaval de Canarias? Aquí a mi izquierda tengo al feriante y sevillano Juan Amodeo. Hola, mi nombre es Juan Amodeo y voy a defender la feria contra quien sea. A mi derecha tenemos aquí un cineasta experto también en la cultura de las papas arrugadas, David Sainz. Hola, soy David Sainz y voy a defender a muerte el carnaval. No, no, la feria. Vale, dale un traguito a esto. A ver, bueno, voy a dar una para mí y no también, Paco. Ande, Paco. Que ande, Paco. Bueno, queridos amigos, este debate es muy importante, ¿vale? Y entonces tiene también una serie de normas que tenéis que respetar, ¿vale? No se me podéis subir a las barbas, ¿vale? No podéis poneros orejeras de colores tampoco. No podéis llorar, ¿vale? Lo demás está todo permitido, ¿vale? Así que, tate, que comience el debate. Vamos a ver, vamos a empezar contigo mismo, Juan. Muy bien, estupendo. Es muy fácil defender las ferias. Las ferias ya en sí mismas se repiten todos los años. Tú empiezas la feria, te vas un día, bailas una sevillana, bailas, bebes, come. Niño, Paco, ¿cómo estás? Hombre, Jesúsito, vamos a tu caseta. Ole, qué arte. Ole, 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 ole. Vamos a ver, Juan. Sí, es verdad que te voy a dar la razón en una cosa, que la feria es un bucle. O sea, es igual siempre. Se repite más que el gazpacho de tu vieja, Juan. Saben bien que yo lo he probado. 200 años lleva haciendo la misma fiesta, Juan. Que hasta las canciones, las sevillanas míticas, es la misma frase desestructurada, puesta una y otra vez. Mira, mira la cara, que es la primera, que es la primera, mira la cara que le pasó a ese hombre. Eso sí que es un misterio de la ciencia. Punto para ti, compadre. Mítica sevillana, lo has dicho tú, tú solo te has retratado. O sea, en Groenlandia ahora mismo hay uno que está cantando a la puerta de Toledo, Mare le tengo celos. ¿Quién canta una murga? O sea, ¿cuánta gente ha triunfado gracias a una máscara, unos kilitos de maquillaje, un traje de Jack Sparrow y un bailecito sexy? Como yo, compadre. A ver, es que estás dando punto por darlo. Punto para ti. Escúchame una cosa, y el trauma de la mañana siguiente, te acuestas con Jack Sparrow y te levantas con el joker. Además, la sevillana sí que sensualidad y viendo las caritas. Mira, Juan, primero a ti te vendría muy bien una máscara, que a ti todo lo que sea, de parte cara te viene súper bien. Tío, que el carnaval empezó siendo fiesta, loco. Y la feria era para vender vacas. Vamos a terminar el debate de hoy, amigo, muchas gracias. Chacho, señores, da igual, ni feria ni carnaval, no, vamos a las fallas. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¡Qué, loco! Votad por vuestros ganadores en el Facebook, Twitter o Instagram de Mixa y no olvidéis agudizar vuestro ingenio. Y además, no olvidar tampoco suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima, amigos. Adiós. Sabe a mixta, Quillo.